Vamos ahora con la información al norte argentino, la provincia de Jujuy. Pero en Jujuy, el día viernes pasado, el Poder Legislativo ha procedido de una reforma constitucional que fue aprobada justamente este día viernes y existe todo un cuestionamiento, fundamentalmente por dos artículos que sancionan y restringen la protesta social. Y en el marco de las protestas contra esta reforma de la constitución en la provincia de Jujuy, tres integrantes de la policía local fueron retenidos en un piquete en la localidad de Purmamarca. Al trascender las imágenes, el gobierno de la provincia repudió el hecho y aseguró que los efectivos habían sido secuestrados, según las propias palabras de los piqueteros que aparecen en la grabación. Pasado el mediodía, los efectivos de la policía fueron liberados. Se trata de Nelson Mamani, José Rivera, Eduardo Ortega, quienes se dirigían a prestar servicio en la comisaría seccional de Tilcara. Según informaron las autoridades de la provincia. Allí fueron retenidos por un grupo de manifestantes quienes, según sus propias expresiones, mantenían secuestrados a los efectivos. El gobierno de la provincia expresa su más absoluto rechazo ante estas prácticas delictivas y comunica que ya se formuló la denuncia penal correspondiente. Asimismo, en la justicia ya también se estableció una denuncia y se inició una causa por la elaboración y uso de bombas molotov por parte de los manifestantes en contra de los efectivos policiales. Se indicó todo esto en un comunicado oficial. Mucha atención en la provincia de Jujuy en el marco de lo que fue esta reforma de dos artículos o dos artículos que se introducen en la reforma de la constitución de la provincia, Marco. Y estamos justamente en comunicación telefónica con un periodista de San Salvador. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Mendieta, periodista de Canal 2 de la provincia de Jujuy, a quien ya le damos las muy buenas noches y le agradecemos mucho por este contacto. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar comunicándote con nosotros aquí con Noticiero 9. ¿Cómo va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un placer hablar con el Chaco. Gracias. Posa linda. Igualmente, igualmente, Andrés. Y también usted de una provincia bellísima. Bueno, Andrés, ¿qué nos puede comentar? Una provincia, hoy es una provincia absolutamente sitiada. Buen trazo a Jujuy, llega a la provincia de Jujuy por la ruta 34, por el río Las Pavas, y apenas unos kilómetros más adelante ya tenés el primer corte de ruta en una localidad que se llama Tampa Blanca. Si seguís por la ruta 34 yéndote para el ramal cujeño, como quien va a Orán, Tartagal, inclusive al Estado Plurinacional de Bolivia, ahí tenés corte. En San Pedro de Jujuy tenés corte en Libertador General San Martín y tenés un corte en Yuto, que es la localidad más próxima al límite político con la provincia de Salta. Si te venís por ruta 9 para el lado de San Salvador de Jujuy, tenés corte en Perico, que es la primera ciudad que encontrás entrando por ruta 9. Después tenés corte en Palpalá y en el acceso sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Si seguís por ruta 9 rumbo a la quebrada de Humahuaca, vas a tener corte en una localidad que se llama Lozano. Con una particularidad, en Lozano los que están cortando son los gauchos, que están con los caballos ahí en la ruta y no hay forma de moverlo. Supongamos que podés seguir por ruta 9 para arriba, vas a tener otro corte en el cruce que entra por Mamarca, otro corte en Maimará, otro corte en Tilcara, después tenés corte en Humahuaca, tenés corte en Abrapampa y tenés corte en La Quiaca. Es decir, Andrés, que prácticamente la provincia es sitiada, es así, literal. Absolutamente, absolutamente sitiada la provincia. Absolutamente sitiada. Andrés, interpreto que serían como cortes estratégicos, cortes que impedirían la circulación al ingreso a la capital San Salvador, cortes que impedirían, por ejemplo, la llegada de turistas a la quebrada Humahuaca. ¿Esa es la estrategia que seguirían estos grupos? ¿O salir o ir a Salta también? Porque no en la capital, nos están dando en la capital. Sí, sí, en la capital el acceso sur a la ciudad está el corte. En Palpalá, que es una ciudad a 10 kilómetros de acá, también hay cortes. Pero vos es que yo no me prendo en esto de que son cortes estratégicos. Por una sencilla razón, si el gobierno ahora, el gobierno de Morales, resuelve, le da un ataque democrático y resuelve sentarse a dialogar, no hay un referente para poder sentarse a dialogar. Cuando vos hablas con las comunidades, son casi un centenar de comunidades originarias, y cada una tiene su líder. Si vos vas a hablar con los docentes, están los secretarios generales de los gremios, y a su vez están los autoconvocados. Están los gauchos, que ellos tampoco respondan a ninguna organización. Y vemos que todos en la calle hoy por hoy. Andrés, te pregunto, nos decías, tienen muchos líderes y cada uno de estos grupos que está realizando estos movimientos en las rutas, tiene un líder. Digo, ¿cada uno de estos movimientos persigue el mismo fin o tienen diferentes tipos o un abanico amplio de pedidos hacia el gobierno provincial? Hay un punto en común a todos, no solamente a las comunidades, a los gauchos, a los gremios, a las organizaciones sociales. Ese punto en común es no a la reforma constitucional que pretende hacer jurar morales. Pero a su vez, si vos conversás con los gremios docentes, ellos te dicen, un docente en Jujuy no puede estar ganando 56 mil pesos, lo cual es cierto, no pueden tener un básico de 35 mil. O sea, hay un reclamo común que es el no a la reforma. Y de ahí se desprenden distintos reclamos. Las comodidades originarias, ellos dicen, nuestro territorio y un punto que es central, que Morales hace caso omiso, no habla, no dice nada de esto, que es el agua. Que el agua es vital en la puna jujeña y el agua se la está llevando todas dos mineras y la están dejando a las comunidades sin agua. Y en esta reforma constitucional que avanzó Morales, las deja a las comunidades a merced de cualquier papel que pueda firmar el gobernador de turno y quedarse con el agua de las comunidades. Las comunidades, ¿por qué están en la ruta? Y esto lo dicen ellos permanentemente. Porque ya no tienen más nada que perder. Les quitaron tantas cosas que ya no tienen más nada que perder. Entonces ahora salieron a la ruta a ver si por lo menos se pueden quedar como último recurso con el agua. Es una situación muy compleja hoy por hoy, Jujuy. Muy, muy compleja. Andrés, cuénteme por favor, ¿cuál ha sido el fundamento de Morales para llevar adelante esta reforma constitucional? Si es que el tema de los piquetes, los cortes de calle y de rutas en Jujuy era un hecho recurrente. Y también nos gustaría saber cuál es la opinión de la ciudadanía, del ciudadano común en torno a este pedido o esta reforma que hace Morales en la Constitución. A ver, te hago una brevísima cronología del proceso de reforma. Por favor. En septiembre del año pasado, a la noche, durante la noche, y este dato anotelón porque no es menor, Morales anuncia que va a reformar la Constitución de la provincia y que va a ser la Constitución más moderna del mundo. Palabras textuales de Morales. Después la legislatura, un par de meses después, sanciona la necesidad de reforma, y es un par de meses después porque Morales mismo frisó esto. Y sanciona la necesidad de reforma también en una sesión durante la noche, madrugada. Y después, en 20 días, en 20 días, se reunió la Constituyente y aprobó la Constitución nueva, que quieren jurar mañana, también durante la noche. O sea, la noche fue el momento elegido por Morales para avanzar con todas estas cosas. Por eso decía que no es un dato menor que todo haya sido de noche. Con el agravante que cuando la dije, los convencionales constituyentes aprueban la nueva Constitución en 20 días, 20 días. Aprueban la reforma. La Plaza Belgrano, que es la plaza principal, habían 20.000 personas diciéndole no a la reforma. Entonces, obviamente, a partir de ese día, esto fue un escándalo absoluto. Por eso hoy Jujuy es una ciudad, una provincia sitiada. Exacto. Andrés, pero no prohíbe la manifestación. Lo que está pidiendo es que no se corte la posibilidad, no se limite o no se restrinja la posibilidad de transitar. Es así, no hay una prohibición en torno a que la gente, la ciudadanía, se manifieste. No, a ver, acá hay una trampa, porque hay en otro articulado de la esta nueva Constitución, cuando ellos empiezan a poner los peros y a restringir, ellos dicen que pueden actuar si generan temor. Esta es la palabra que usan. Ahora, la pregunta es, ¿quién determina si la comunidad tiene temor o no tiene temor? Acá en Jujuy, en los últimos días, han habido manifestaciones de 20.000, 30.000 personas y no voló una piedra, muchachos. No voló una piedra. Las piedras las tiró la policía en Purmamarca el día viernes. Perfecto. No la gente. Muy bien, Andrés. Andrés Mendieta, periodista de Canal 2 de San Salvador de Jujuy. Muchísimas gracias por toda esta información que nos ha brindado. Que tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias y esperemos que se tranquilicen los ánimos por allí. Sí, ojalá, ojalá. Un placer y a disposición. Bueno, muchas gracias. Andrés, igualmente.